mitos que son verdad mitología para crecer una ayuda de los dioses de ayer para el ser humano de hoy un podcast creado y dirigido por josé luis garcía mito número 31 la soberbia de agamenón canta musa la historia del rey agamenón hijo de atreo rey misénico dicen que después del asesinato de atreo agamenón y su hermano menelao con la ayuda de tindario por cierto que era rey de esparta se lograron hacerse con el trono de misenas más tarde menelao se hizo sucesor este rey y cada hermano se casó con una de las hijas del mismo agamenón se casó con clitenextra y menelao con la espectacular elena quien sería posteriormente denominada elena de troya cuando elena fue raptada por el príncipe parís provocando que los griegos declaran la guerra a troya pues agamenón fue quien se convirtió en el comandante en jefe del ejército griego va a pasar a ser símbolo de despotismo símbolo de que el fin justifica los medios símbolo de mal jefe definitivamente de mal comandante se le describe homero en la ilíada lo va a describir como un líder valiente pero sin embargo frío arrogante testarudo inclemente agamenón va a tener las características negativas de lo que vamos a considerar un mal un mal comandante no va a recordar a algunas personas va a ser además símbolo de lo que significa dejarse llevar por el poder y perder el sentido cuando se tiene poder por esta razón fue capaz en el momento que que artemisa se negó a que los vientos pudieran acompañar a su a su a sus barcos fue capaz de entregar a su propia hija y genia en sacrificio a la diosa ya hablamos de este de este mito tan interesante hasta este extremo llegó llegó agamenón su fin era conquistar troya convertirse en el rey que iba a destruir a la gran ciudad de troya y sus grandes murallas y esto lo llevó incluso a ofrecer a su propia hija en sacrificio en lo que después desencadenaría la furia de la madre y traería como consecuencia su muerte además de eso también recordamos narrado en este en este podcast su enfrentamiento con aquiles por la por la por la esclava briseida la manera como trata a crisis el padre de criseida quien era su esclava y gracias a eso va a desencadenar la furia de feo de apolo contra sus propios soldados que generó tantas muertes cuando al fin tiene que entregar a criseida porque no le queda otra a pesar de que se niega y que con con mucho miedo el adivino calcas dice lo que está pasando y bueno sus capitanes le dicen que no tiene más remedio porque tiene que entregar a la a la esclava entonces lleno de de rabia le quita a briseida aquiles quien además de eso se la merecía por sus triunfos en en batalla es decir yo puedo hacer lo que quiera en otras en otras palabras esto va a desencadenar la furia de aquiles que es lo que se narra en ese gran libro la ilíada y también va a traer como consecuencia pues muchísimas desgracias una vez que agamenón una vez que los soldados saqueos logran conquistar troya agamenón se hace como uno de los trofeos más preciados que fue casandra princesa princesa troyana de quien hablaremos más adelante pero al regresar a su a su tierra su esposa que tiene extra quien no había podido superar su dolor y su odio por el sacrificio que había hecho agamenón de su propia hija y fijenia pues simplemente junto con su amante egisto lo asesinan dicen que lo matan mientras se baña lo matan a hachazos el mito de agamenón es muy interesante para todas aquellas personas quienes por una u otra razón tienen una cuota de poder tienen la responsabilidad de guiar a otras personas nos habla de lo enseguecedor que puede ser en algún momento cuando tenemos poder y cómo podemos creer el fin puede justificar los medios y cómo creer que podemos hacer prácticamente cualquier cosa porque tenemos poder el poder envilece el poder destruye el poder mal manejado puede ser causa de mucha dolor de mucha tristeza de mucha miseria cuando tenemos poder pues tenemos una gran responsabilidad enorme responsabilidad cuando por una u otra circunstancia nos toca manejar poder especialmente cuando ese poder afecta a otras personas es cuando debemos llenarnos de de piedad es cuando debemos llenarnos de misericordia es cuando más debemos llenarnos de humildad y es cuando más debemos pensar las consecuencias de las cosas que hacemos por eso recordemos siempre el mito de este rey agamenón y recordemos cómo el poder puede envilecernos al extremo pero cómo se puede volver al final contra nosotros mismos gracias por acompañarme déjame tus comentarios consultas o sugerencias en mis redes sociales o en mi blog jlgarciam.com